Hoy nos toca comer tacos de guisados ¿Me puedes dar uno de hígado y uno de lengua por favor? No voy a ver Tiene que estar en la olla de barro ¿Podemos grabar un poquito comiendo los tacos? ¿Se puede? Gracias Gracias Son 12 guisos, ¿verdad? Ahorita estuve contando Vamos a preguntar de qué son porque no sé ¿De qué son los guisos? Hay de papa con chorizo De machaca, de lengua, costilla, rajas con crema Y usted de la mexicana Es seco, guisado, ese es huevo con chile Huevo con chile Chicharrón también Chicharrón del seco y guisado ¿Y este qué es? Machaca Machaca ¿Y este? Este es el bistec a la mexicana Bistec a la mexicana Ay, mucho, mucho, mucho Ay, son demasiados y no puedo escoger 12 no Pero hay que probar varias Unos 6 Chicharrones, la lengua El bistec El hígado El hígado El hígado en cebollado Entonces, primero probamos los dos Chicharrón 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 Opa, se me antojó el de huevo con chile también Porque el taco en sí está grande Sí, sí ¿Le pongo frijolito? Sí, por favor ¿Aquí tenemos? No, 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 no No, no No, no No, no, no Entonces, esta sí Esta poquita Primero vamos a probar el seco Antes de comer, pues vamos a orar Te juremás Te juremás Te juremás Te juremás En la pinta Te juremás Te juremás Te juremás Le pongo Te juremás Te juremás Te juremás Te juremás Te juremás Ya El seco primero La tortilla Me encanta Tu sabes que me gusta Tacos y guisados Ay, la última vez que comimos era en la boda, ¿no? En la tienda, ¿no? En la tienda de tu amigo, sí Sí, ¿qué había? También había de chicharrón ¿Qué me había gustado? El de chicharrón, creo ¿No había otro? Había otro Que era nuevo para mí Sí ¿Qué te gustó? Creo que cochinita pibí No sé, es que había, también había tantas como ahora Sí, había muchas Había muchas, pero todo estaba delicioso Sí Sí, te comiste mucho Pero sí comiste mucho Ay, está calientito La tortilla recién hecha Provecho, pa Yo termine eso Opa, está demasiado, rica Pero quiero llevar así a casa de todo Y comerme todo el día Opa, tú siempre me dices ¿A dónde me traes? Sí Y resulta que busco lugares Joyas Este guisado Como no está tan ¿Cómo se dice? Crujiente El chicharrón no es mi favorito El chicharrón guisado Me gusta más el seco Está tan buena Está tan buena Está tan buena Deja probar y peguen más Vamos a pedir papas con chorizo Lengua y hígado Lengua y hígado, algo diferente Algo diferente ¿Qué es lo que está delicioso? Sí, lo que está delicioso Buenísimo el chicharrón El de chicharrón seco estaba delicioso Me gustó mucho, mucho más el seco El seco, sí Por la textura, ¿no? Me encantó la textura Sí, estaba delicioso ¿Qué pedimos más? Algo nuevo Segunda ronda El hígado Hígado y lengua Lengua ¿Me puedes dar uno de hígado y uno de lengua, por favor? ¿Cuál es? Sí, un poquito Lengua Este es el hígado Este qué es? Relleno Yo creo que es en salsa Como está ensalzado ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Así quiero probar primero Porque es la primera vez que como lengua en salsa verde ¿Y hígado también? Hígado también Hígado nunca había comido en taco Solo en comida coreana Sí ¿Ahí está? Claro que te gusta No, yo sé cómo tacos de lengua Sí comes, pero no te gusta Pero así enguizado ¡Guau, qué rico! Está súper suavecito ¿Sí quieres probarlo? Ah, sí El hígado Sí me gusta el hígado en comida coreana A mí no me gusta nada Porque es muy seco Ah, sí Es muy seco Pensé que era riñoncito Sí Hígado en taquito Pero sabes que en la primera mordida Se me hizo muy parecido a una comida coreana Tienes que probar No está como muy seco Como está en salsa No está nada seco Es lo que me gusta Prueba, prueba Sabe muy bien rico a la comida coreana ¿Te parece mucho, verdad? Está bueno Pero prueba la lengua Está súper suave y la salsita Ay, la salsita Me gustó mucho más la lengua Yo también A mí también me gustó mucho más la lengua ¿Por qué hay tantas opciones, sopa? Es que se me antojó el de huevo También se me antojó el de rajas ¿Qué más había? El de bistec Ahí vemos Ahí vemos Bueno, voy a terminar mis taquitos Vamos con la tercera ronda Vamos Vamos a pedir el de huevo En Chile ¿Y tú qué querías? ¿El de bistec o el de machaca? La señora no quiere estar bueno el de bistec El de bistec, ¿verdad? El de bistec estaba bueno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me puede dar uno de bistec y otro de huevo? ¿Se puede poner varios guisos? ¿En un solo taco o no? De dos nomás ¿De dos? Ah, ok Es como una... Una maradita y a los dos guisos Ah, los dos guisos Entonces, yo quiero probar esta y esto ¿Tienes la carta con huevo junto? ¿Ahora sacamos el nuevo? Muchas gracias El de bistec y el de... Es que tenía elotitos Por eso se me antojó Y dice que la tradicional Lleva más de dos guisos O sea, que puede poner frijol, arroz blanco O otros guisos así Hubiéramos hecho esto, ¿verdad? Para probar todo El último Y donde hay el huevito ¿Vas a probar también? También voy a probar, sí Es que el taco está enorme Sí Y además El taco Este cortina está súper bueno Sí Está purecesito Pero bien chiclo Se iba a decir eso Provecho Provecho, provecho Me gustó más que el chicharro, ¿no, pa? ¿Más que el chicharro? Más que el chicharro O sea, por lo picante Que le di una mordida Y ya se me antojó otra Pero Voy a dar vueltita Y voy a probar El de rajas Con elotitos Y crema Es que quiero terminar esta Sí Gracias Ya que no tienes mucha hambre Voy a terminar mi taco Opa, es en serio. Es en serio que me gusta muchísimo. Está demasiado rico. ¿Cuál de los dos? No, no, los dos. Si venimos otra vez, lo voy a pedir lo mismo así. Y con uno de chicharrón seco. Es que las gorditas también se veían deliciosas. Súper trozos enormes. Yo pensé que era bistega así en milanesa. Mi café. A comer. Ya está súper suave. La carne. Opa, este te va a gustar. Pero mi favorito es esta. Primero es esta. El huevo, ajá, las dos juntas. Es muerdo hasta el lado, doy vuelta y muerdo hasta el lado. Voy a dar otro bocado más y te doy. ¿Sí? Siento que estoy comiendo mucho, papá. Adelante. Mereces. Comimos seis tacos, tamaño, buen tamaño. Demasiado grande. Y solo salió cien pesos. Cien pesos. Bueno, es que no tomamos refresco, eso sí. Igual. Pero igual está demasiado bien el costo y nos... ¡Ay! Gracias.